Se va preparándose la cerveciada, por favor. ¡Uy, qué bonito! ¡Ahora sí! Y nos vamos al Valle del Calipaco, Guaján, 15 de septiembre. ¡Uy, qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Leonardo Huanca! Y nos vamos al Cusco. ¡Ejo! ¡Vamos, Rosita Vilcafoma! ¡Rosa María, con mucho cariño! ¡Sisto López! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos Héctor Vilcafoma! ¡Rolando Vilcafoma! ¡Eso! A las personas que van a asistir en la cerveceada, por favor Hagan su colita, hagan su colita, se sienten vasos Y damos la cordial bienvenida de Huizay y Vilcapoma Claro, por supuesto, igualmente Carlitos Ahí está, con toda la mancha, ahí están las chicas más alegres La mesa más alegre, la familia Vilcapoma Ya ve, ya empezaron, ya empezaron los problemas, se da cuenta Bueno mis amigos, gracias, gracias familia Vilcapoma Gracias a la familia López Gracias a la familia Villavicencio, Villalobos, también nos vamos a Cajamarca Por supuesto, claro, por supuesto Eso Ay, ay, ay Vamos Adrián Hilario Eso ¿Dónde está la familia Carrión? A Uquimarca Capital de Taita Yanqui Qué bonito Eso Qué bonito bailan Qué bonito gozan Eso Vamos Chico López Hala Hala Chico López Cábia 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 Diján Diján Cábia ¡Gracias! 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 Amiga, ay, 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 los flamantes de Huancayo, vamos mamá Juanita Bello, así se baila, así se goza, ya se vienen las cerveciadas. Amiga, ay, los flamantes de Huancayo, vamos mamá. Amiga, ay, los flamantes de Huancayo, vamos mamá. Amiga, ay, los flamantes de Huancayo, vamos mamá. Amiga, mis amigos, claro, felices y contentos nosotros aquí celebrando los 50 años de vida conyugal de Sixto y Rosa María. Gracias a la familia, gracias gente linda, ya se viene la cerveciada por si acaso, ya se viene, se viene, se sienten pasos. Se viene lo mejor, lo mejor del Valle del Canipaco. Saludos también para Jesús Vilcafoma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto es apoteótico, impresionante. Eso es apoteótico. Eso es apoteótico. Y ya se viene la cerveciada por si acaso, ya se viene la cerveciada por si acaso. Bueno, 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 un pequeño intermedio. Gracias, gracias gente linda, gente bonita por honrarnos con su presencia. Muchísimas gracias a nombre de la familia López, a nombre de la familia Vilcafoma. Muchísimas gracias. Y así viene la cerveciada, se sienten pasos. Mamá, ya y mamá, y taita, yaita, y jesús queridos padres.